¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos fuerte al Señor Jesús! ¿A cuánto les gustó alabarle, Señor? ¡Levanten las manos! ¡No veo a manos! ¡No veo nada! ¿A cuánto les gustó alabarle, Señor? ¡Levanten las manos! ¡No necesitan estar aquí para alabarle! ¡Pueden alabarle en la casa, en la mañana, en la tarde, en la noche! ¡Pueden alabarle en el minibus, en el micro! ¡Pueden alabarle en la plana, en todo lugar! ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos a orar para despedirnos! ¡Tira tus ojos ahí, vencita! ¡Dile como! ¡Que te haya cantado! ¡Con mucho amor! ¡Porque tú eres mi Dios! ¡Porque tú eres mi Salvador! ¡Ahora me voy, Señor! ¡Ahora me voy, Señor! ¡En este lugar! ¡Shh! ¡Pero lleno de ti! ¡ũng! ¡Lleno de tu presencia! ¡Porque tú estás conmigo! ¡Una vez más, Señor! ¡Yo confieso! ¡Que tú eres mi Salvador! ¡Y que vives en mi corazón! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Te pido que bendiga! A todos mis hermanos que han trabajado duro para esta tarde, Señor. A todos los maestros, los hermanos que enseñan tu palabra. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús me voy contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si los niños dicen... ¡Amén! Si los niños dicen... ¡Amén! No dejen de congregarse en Villa Copacaló.